Allí está preparadísimo nuestro compañero Marcelo Asís para hablar, como decíamos, del tema del día de ayer. Volvieron los servicios a la ciudad de Morteros, han aceptado la propuesta del municipio y por ese motivo está Marcelo allí con Oscar Altieri. Marce, adelante. Exactamente, muchísimas gracias. Después de días realmente agitados, conferencias de prensa, haciendo alusión a esta asamblea que habían planteado los trabajadores municipales en torno a que no había un acuerdo para lo que tiene que ver con los salarios y quien siempre estuvo en las distintas reuniones por el tema paritaria es Oscar Altieri. Y para conocer hoy, más allá de lo que ha sido el acuerdo en la jornada de ayer, cuál es el análisis que hacen desde el Ejecutivo. Cacho, gracias por atendernos como siempre. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, realmente en un tema de negociaciones, cuando se cierra, es porque hay un buen... como digo, ambas partes quedan conformes. Entonces, si los empleados de la asamblea aceptan la propuesta, después de unos días de conversación, de charlas, y nosotros también hemos hecho esa propuesta porque medianamente estamos convencidos de que la propuesta era lo que razonablemente el municipio puede tomar con responsabilidad y poder pagar. ¿Por qué no llegó antes esta propuesta? Vuelvo a reiterar, en 8 años que estuve prácticamente en todas las negociaciones con mayor o menor participación, nunca, nunca pasó lo que pasó en esta negociación. Hicimos una propuesta el jueves a las 10 de la mañana a ambos gremios y el jueves a las 2 y media en la asamblea los empleados decidieron que no hacer horas extras y hacer una asamblea. O sea, realmente fue una decisión, vuelvo a reiterar, totalmente respetable, totalmente legal, totalmente justo el reclamo salarial, pero que no comparto. Es decir, hoy no significa que tengamos libertad, puedo compartir todo lo que piensen dentro de las libertades que no da la democracia. Me parece que no era la forma por parte de los empleados, porque con ambos gremios que son los mecanismos por los cuales el empleado está representado, muy buena relación. Vuelvo a reiterar, en 8 años hubo arreglos mucho más difíciles que esto, mucho más difíciles, sin ir más lejos. En marzo, en marzo de este año, el arreglo era del 3% de aumento salarial. Empezamos las conversaciones el día 3 de marzo, mirá, nos deben el 3% porque las paritarias cierran el 30 de marzo, nos deben el 3% de la paritaria pasada y no vamos a llegar, adelante en algo de abril, pero abril nosotros pensamos darle un 15%, no, pero denos algo antes, el día 15 o 16 de abril de marzo se aprobó darle el 12% de anticipo de abril, fueron 12 días de negociaciones y no hubo ningún paro, ninguna asamblea y eran picantes, porque estaban hablando de adelantar algo de abril que no estaba en el presupuesto, que había refuerzo partida porque no se hizo doble lectura. O sea, es la conversación lógica de una negociación. Vuelvo a reiterar, en épocas tremendas económicamente como esta, en el cual todos los días somos más pobres, a uno le pega más, a otro le pega menos. Pero la realidad es que creo que particularmente es una forma de encarar mi vida también, siempre aposté al diálogo siempre, nunca a la confrontación. Este 12% remunerativo impactará en el próximo, se abonará en el mes de noviembre. Es así. Exactamente, porque teóricamente hoy tendríamos, estamos esperando que Economía presente la rectificatoria del presupuesto para ser tratada en Consejo Deliberante, va a doble lectura y dentro de las actas que no sé si se firmaron hoy, porque lo tenía que firmar el Intendente, se va a pagar este 12% correspondiente al mes de octubre, que el sueldo de octubre lo cobran el 30 o 31 de octubre, se va a cobrar entre el 10 y el 14 de noviembre. ¿Cuánto dinero significa en lo que tiene que ver con esta modificación del presupuesto? Más o menos, porque hay otros puntos a rectificar el presupuesto, pero lo que es partida presupuestaria debe estar alrededor de los 18 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, en conferencia de prensa el día viernes, que estuvimos presentes también, lo que tenía que ver con esta recolección de residuos comerciales, ¿qué empresas hizo cargo y cuánto dinero también demandó para el municipio? Bueno, contratamos a camiones de Pachea y hubo personal como monotributista que hicieron la tarea. Aproximadamente, no tengo bien los números, porque tienen que estar alrededor de los 800 mil pesos, que no es un dinero que tuvo que pagar extra la municipalidad, porque es dinero que dejaron de ganar los empleados en su obra extra. Seguramente no fue con la calidad con que brinda el empleado municipal el fin de semana, porque hubo menos camiones, hubo menos gente, pero se trató en la emergencia de solucionar lo macro. Y seguramente hoy hay gente que, ya sea domiciliaria o comercial, tiene basura domiciliaria que todavía no fue recolectada. Estimo que en el transcurso de mañana y viernes va a ser solucionado al 100% y va a quedar algo de inertes. Vuelvo a agradecer a los vecinos que colaboraron no sacando los residuos, no va a haber diferenciada esta semana, están levantando toda la basura. Así que bueno, agradezco al vecino su paciencia y ha colaborado para que la ciudad esté lo más limpia posible. ¿Se puede extender el horario de recolección, ya sea en este día, en el día de mañana, para normalizarlo de alguna manera? No, porque parte de la negociación va, para poder llegar a esta negociación, también hay que hacer una reestructuración en horas extras. Entonces, es un tomidaca en el que en sentido, bueno, hay un reclamo, llego, vamos a ajustar partes de horas extras, lo cual no significa que no va a haber más horas extras, porque hay horas extras que son imposibles de realizar. Un domingo se va a juntar la basura, un sábado, y va a haber horas extras. En el hospital hay horas extras, en mi jefe hay horas extras, pero significa que tengamos que tener un poco de paciencia, en lugar de tener, por ejemplo, una basura que se saca jueves y viernes y habrá que aguantar hasta lunes y martes. Es decir, vamos a hacer un sacrificio entre todos, porque en definitiva, vuelvo a reiterar, los suelos se van con los impuestos a la gente. Y los impuestos a la gente, las tasas, también nosotros, de octubre del pasado, una tasa del 60%, con una coparticipación un poco menor este mes que la del mes pasado, vienen Fofin en el Fondo de Salud, pero en otras no, entonces hay que hacer una ingeniería mes por mes. Respecto a otras áreas, ¿no es tan resentida si está trabajando con total normalidad? Con total normalidad en todos, incluso en el hospital no hubo ningún tipo de problemas, en vigías tampoco, ayer nomás únicamente por la mañana que no hubo la afectación en las escuelas. Pero vuelvo a reiterar, ya hay que mirar para adelante, ya está solucionado y ojalá que estemos todos conformes y fundamentalmente volver a poner la ciudad, vuelvo a reiterar, con la colaboración de los vecinos, porque la ciudad siempre está limpia en la medida que los vecinos colaboremos con lo mismo. En noviembre se vuelven a reunir para negociar, ya estará presente también las autoridades de la próxima gestión, ¿cómo será ese próximo encuentro? En primer lugar yo quiero agradecer a Sebastián, porque yo estuve hablando con él, lo estuve al tanto de todos estos diálogos en los cuales siempre encontré por parte de él una muy buena respuesta, así que tengo que agradecerlo públicamente. Y seguramente el mes de noviembre Sebastián va a estar porque independientemente de que si en noviembre hay un reclamo salarial, va a ser por el mes de noviembre. Pero vuelvo el impacto, seguramente ya hay que manejar Navidad, hay que manejar aguinaldos, hay que manejar paritarias para hacer diciembre, enero, febrero y marzo, que son los 4 meses para cerrar la paritaria de los empleados. Pero vuelvo a reiterar, es decir, estas elecciones hay una vez cada 4 años. Las elecciones hay un resultado, esto es un periodo de transición, hay que manejar los que estamos con la mayor responsabilidad posible. De manera tal de que, porque esta es mi ciudad y voy a tratar de dejar la municipalidad junto con todo el equipo encabezado por José, mejor de como la recibimos, lo cual no significa que esté perfecta. Y Sebastián seguramente la va a dejar mejor de como la reciba, porque ese es el objetivo que tenemos los gobernantes. Cacho, desde ya, muchísimas gracias por las palabras. Bueno, y ya aprovechamos también, teniendo en cuenta, ya falta muy poquito para la veda, algún análisis de lo que será en estas próximas elecciones presidenciales. Bueno, sí, realmente falta muy poco, espero y confío que la gente repiense el voto. Nosotros trabajamos para Juntos por el Cambio, para que Patricia Bullrich y su equipo sean los ganadores en las PASO, o por lo menos entremos en el ballotage, de manera tal de que tenga la posibilidad de que pueda ser Presidenta. Particularmente los que estamos en el grupo Juntos por el Cambio, consideramos que las otras dos opciones posibles como para poder ser candidatos o presidenciables. Uno, si bien es innovador, particularmente creo que es un salto al vacío, sin paracaídas, y lo demás realmente es lamentable, porque en el 2019 dijeron que el gobierno de Macri era malo, por eso perdió. Y este gobierno, ¿qué es? Porque es Maza, es Fernández, es Kirchner, son 150% de inflación, es un caos esto. Y realmente volver a pedirle algo no por ti porque vamos a cambiar, es difícil que cambie, porque no hacen las cosas ahora, ¿viste? Entonces por eso creo que la gente amiga, al simpatizante junto por el cambio, al productor, al productor que evalúe lo que fue este gobierno, para el productor, sobre todo el productor lácteo, que evalúe todas esas medidas de dólar soja, de dólar maíz, cómo afectó en su economía. Y sepan, la ciudadanía, que nosotros dependemos de la producción lechera y de la producción agropecuaria de esta zona. Entonces fundamentalmente creemos que dar una oportunidad a Patricia Burri y su equipo es la mejor opción para el domingo. Gracias a ustedes. Por favor, la palabra de Oscar Altieri. Después de las distintas negociaciones, bueno, que estuvimos presentes también en la jornada de ayer, en horas de la mañana, en el mismo corralón también, cuando se había puesto a consideración las distintas propuestas por parte del Ejecutivo Municipal. Y finalmente hoy ya el acuerdo firmado, que también teníamos la palabra del Intendente en Vamos por Más, reforzar y recalcar que este proyecto además tiene que ir a doble lectura, que será analizado por los ediles que tienen que ver con la rectificación del presupuesto vigente. Y por otro lado también algunos vecinos a tener un poco de paciencia por el tema de la recolección de residuos. Bueno, para resaltar, ya comenzó la tarea de la recolección de residuos, pero esta semana no habrá recolección diferenciada. Exactamente. Durante esta semana no habrá recolección diferenciada. Si han comenzado, continúan con la recolección comercial, como se vino desarrollando durante el fin de semana. Y además, bueno, se complementa, se suma lo que es la recolección de residuos domiciliarios, pero teniendo en cuenta, bueno, el horario también. Así que a tener un poco de paciencia, que seguramente en el día de mañana ya puede estar normalizado el servicio. Gracias, Marcelo. Como siempre, muy amable. Gracias a Oscar por esta nota. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bien, allí estaba nuestro móvil con la otra palabra, por supuesto, desde el municipio hablando de lo que pasó en el día de ayer. Y resaltando esto, las tareas comenzaron en el día de hoy y esta semana no habrá recolección diferenciada.